Cuando pasen los años Cuando me haga ya viejo Cuando se cierren mis ojos Siempre la recordaré Cuando bese otros labios Cuando agarre otras manos Cuando abrace otro cuerpo Siempre la recordaré Recordaré Los besos en el parque Recordaré Las citas en las tardes Recordaré La esquina de tu calle Recordaré Y yo te recordaré Recordaré Los momentos que pasamos Recordaré El perfume de tu cuerpo Recordaré El calor que ayer me diste Recordaré Te juro que recordaré Cuando no hay Cuando no haya palabras Cuando no haya palabras Cuando no haya miradas Cuando no haya miradas Cuando no haya caricias Recordaré Siempre la recordaré Recordaré Los besos en el parque Recordaré 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 La esquina de tu calle La esquina de tu calle Recordaré 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 El calor que ayer Mi bebé Que te deten Recordaré Recordaré Te juro que recordaré